En un ambiente de alegría y camaradería, llegó a su fin la primera Mini Olimpiada Interjardines 2023 bajo el lema El Deporte Enseñanza que da la Vida, evento que reunió a 21 jardines y fue organizado por el Instituto Peruano del Deporte Amazonas, el Gobierno Regional Amazonas y el Consejo Regional del Deporte. Las actividades, las cuales duraron más de 10 días, se llevaron a cabo en el Coliseo Cerrado Florentino Ordinola y en el Estadio Cuela, siendo este último el escenario para la ceremonia de premiación. Durante todo este trayecto, los participantes demostraron su destreza y espíritu deportivo en disciplinas como fulbito, carrera de 100 metros, carrera de 100 metros con obstáculos, postas 4x100 metros, lanzamiento de pelota y lanzamiento de pelota tipo martillo. En el día final, el Estadio Cuela se llenó de emoción, contando con la presencia no solo de estudiantes y docentes, sino que también orgullosos padres de familia que alentaron a sus hijos desde las tribunas. Emocionados por la participación, nos sentimos ganadores en esta vez, nuestra institución educativa San Carlos de Murcia. El deporte es vida y alientarlos a nuestros niños para que sean ganadores más que todo, ayudarles en todo momento con ellos. La atmósfera festiva reflejó el espíritu participativo de la Olimpiada, donde todos fueron justamente considerados ganadores. Sinceramente, una vez que hemos convocado este certamen, el único carácter que tenía era participativo, no competitivo. Porque en esta edad es necesario formar, motivar la activación en el deporte y por consiguiente, este es el espíritu de esta competencia y estamos seguros que todos van contentos. El presidente del Consejo Regional del Deporte de Amazonas, Franklin Chuquisuta Alvarado, entusiasmado por haber liderado la organización, resaltó la participación entusiasta de los jardines y anunció la implementación del Departamento de Psicomotricidad en cada institución educativa inicial. La enseñanza que nos deja esto es que solamente los niños de nivel inicial necesitan motivación. Por eso ahora, con la premiación que vamos a hacer, se va a implementar el Departamento de Psicomotricidad de cada jardín. Ahora esperamos que tanto los padres como los profesores lo utilicen en ese fin para que en el futuro esto sea la base de formación de futuros deportistas en las distintas disciplinas. De igual manera, agradeció a Escala TV por la difusión y ser parte de estos eventos para poder llevar la información a la población desde el lugar de los hechos. Mira, felicitar a Escala TV, un medio que de verdad es el único que está presente. Luego nos atrevemos a juzgar el trabajo de otros sin ni siquiera hacer seguimiento de lo que se hace. Esto para mí me satisface de manera muy especial que un medio de comunicación sea el que transmita objetivamente el trabajo que venimos realizando. Sé que los padres de familia han encontrado en esta oportunidad que sus hijos encuentren un espacio para su práctica deportiva. Y sé que las futuras generaciones también van a venir participando en este tipo de actividades porque hay un compromiso con todas las directoras y esto ya se institucionaliza. Durante la ceremonia de clausura, cada institución educativa inicial recibió kits deportivos que incluían pelotas chibolita, infladores, colchonetas, pelotas de fútbol, aros, conos chicos, conos con bastones, platos, estacas con base, escaleras pliométricas y pelotas de basque. Un gesto que busca fortalecer el compromiso con el desarrollo físico y motor de los niños.